Elena García Armada es doctora ingeniera industrial, investigadora científica del CSIC y fundadora y CEO de Marsy Bionics. Ha conseguido resultados pioneros en el ámbito internacional en el desarrollo de exoesqueletos pediátricos de asistencia a la marcha. Entre sus distinciones destacan el premio Durán Farrell de investigación tecnológica 2020, el premio Talgo a la excelencia de la mujer en la ingeniería en su primera edición 2019 o la placa de plata de la sanidad madrileña. Reconocimientos a los que ahora nos queremos sumar desde la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de la FECI del Ministerio de Ciencia e Innovación en nuestro proyecto Dones de Ciencia. Elena, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí y por ser una de las protagonistas de nuestro proyecto. Gracias por invitarme y por contarme entre esa magnífica lista de mujeres científicas que hacen historia. Ciencia, investigación, tecnología, Elena, ¿qué te sugiere, inspira, provoca estas palabras? Para mí la investigación es el progreso en el conocimiento, es construir, crear, desarrollar todo aquello que nos permite innovar para mejorar nuestra sociedad, para resolver los retos de nuestra sociedad y por tanto es el camino hacia el progreso. Tiene evidentemente una pizca o más que una pizca, una componente importante de creatividad, a mí eso es algo que me atrae y me llena desde siempre, pero no podemos dejar de olvidar eso tan importante que es el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de las personas, resolver problemas sociales, hacer que la sociedad avance y para mí eso es la ciencia, la investigación y la innovación. Esa es la seña de identidad de la imagen que estamos viendo aquí, de esos exoesqueletos, en este caso representa a Álvaro acompañado de ti. Ese es el objetivo fundamental de la investigación, sin olvidar que sin ciencia básica no hay ciencia aplicada, Elena. Por supuesto, ese es el objetivo de la investigación que yo realizo, pero ya que mencionas la ciencia básica, nada de lo que hemos desarrollado a día de hoy hubiera sido posible si no hubiera habido ciencia básica. Y de hecho, cuando a mí me preguntan cuánto tiempo llevo desarrollando este exoesqueleto, si yo realmente me remonto a los inicios de mi investigación en robótica de locomoción, en equilibrio estable, en sistemas de estabilidad dinámica de robótica, todo lo que yo he ido aplicando después en el biomimetismo, estaríamos hablando de 25 años de investigación, porque es necesario ciencia básica para luego poder aplicarla en esa resolución de retos sociales. Y sí, este es un clarísimo ejemplo porque además hemos cubierto todo el recorrido de la innovación, desde la investigación básica, investigación aplicada después ya a salud, y luego esa transferencia de tecnología para llevar esta tecnología y los resultados de la investigación a la sociedad, que es el objetivo, porque si investigamos para resolver retos sociales, una vez que resolvemos esos retos y encontramos soluciones a esas necesidades, hay que transferir esto a la sociedad para que cumplan su función. ¿Quizás sea uno de los principales déficits, Elena, esa transferencia de nuestro sistema científico-tecnológico? Totalmente, totalmente. Bueno, partiendo de la base de que, como sabes muy bien, la investigación de nuestro país no está suficientemente financiada y necesita un gran impulso, y no hablo de recuperar los años perdidos, que es verdad que hemos ido cada vez y teniendo menos inversión en investigación, y eso evidentemente ha tenido una repercusión tremenda en la ciencia de nuestro país, sino de potenciarla realmente y hacernos competitivos. Pero nada de esto tiene sentido si los resultados no los llevamos a la sociedad. Y ahí sí que hay un auténtico abismo y un auténtico vacío. Es verdad que en los últimos años se está empezando a tratarse el tema de la transferencia tecnológica y se está llevando incluso al Congreso, pero los mecanismos que existen en este momento son muy superficiales y difícilmente resuelven el problema. Hay grandes problemas de financiación, sobre todo en empresas Deep Tech, como las que yo conozco, lógicamente, empresas de tecnología, de robótica, inteligencia artificial, que es por donde va el futuro realmente y el progreso, y que lamentablemente son proyectos que son muy intensivos en Capital y necesitan un apoyo fuerte. Las aplicaciones en salud, estamos hablando de aplicar la tecnología para mejorar la calidad de vida de personas, de ancianos, de que nuestro envejecimiento sea activo, de que la longevidad que vamos a conseguir gracias al avance de los medicamentos podamos envejecer con dignidad. Todo esto es importantísimo y para eso hay que transferir esta tecnología. Entonces, bueno, pues muchos aspectos por resolver. Te mencionaba el financiero que evidentemente es fundamental. Sin eso nada puede salir adelante. De hecho, una de cada diez startups tecnológicas supera los tres años, no digo sale adelante, supera los tres años. Pero luego hay otros muchos problemas. Hay problemas legales. Hay que tener en cuenta que la investigación de calidad en nuestro país surge en su mayoría del ámbito público. O sea, universidades, centros de investigación, pero es el ámbito público. Y en esa transferencia de tecnología tiene que haber una permeabilidad entre ese lado de la investigación hacia ese lado empresarial. O sea, esto no puede ser un salto como es a día de hoy, como se entiende a día de hoy. Lo que falla es el nexo entre los dos lados. Falla el nexo y es un problema legal. Hay una incompatibilidad del personal. ¿Solo legal, Elena? O de mentalidad. También. De planteamiento, tanto de un lado, de la universidad, de los centros de investigación, como del otro, del sector productivo. Sí, sí. Desde luego que hay un hay un problema de también de, como tú dices, ¿no? De convicciones. O de modelo, quizá. Sí. Yo creo que eso, esto, digamos que a nivel de rectorados y presidencias y digamos que los que toman las decisiones van entendiendo la importancia de la transferencia tecnológica, pero dentro de las propias, de las facultades, de las escuelas, de los centros de investigación, todavía está mal visto, ¿vale? Está mal visto el que una persona del ámbito público ponga un pie en el ámbito privado, ¿no? Todas estas barreras influyen en que haya muchos obstáculos en el camino. Pequeños obstáculos que van sumando y luego algunos muy grandes como los legales que te comento, ¿no? Hay muchísimo por resolver, muchísimo por resolver. Y como digo, pues está muy bien que ya esté en el discurso político, pero hasta que esto penetre, yo creo que todavía hace falta un esfuerzo. La brecha es muy muy amplia, ¿no? El gap es muy grande. Sí. Estamos analizando este momento actual. Damos un pasito o algunos más atrás. Iniciábamos la entrevista preguntándote qué supone para ti la investigación. ¿Cómo llega Elena García Armada a la investigación? Hay una influencia familiar, tu madre física, tu padre ingeniero. Hay más referentes, más personas que influyen en que Elena tome este camino hacia la ciencia, la tecnología. Sí, en mi caso ha sido totalmente familiar y además es que se da la casualidad que siempre que hablo en un entorno de mujeres científicas y sale este tema, es curioso que hay ese factor común, ¿no? Las mujeres científicas, la mayoría de las mujeres científicas han tenido un apoyo familiar en casas y yo creo que es que es uno de los de los efectos incentivadores y que hay que tener en cuenta que no todo el mundo lo tiene y por tanto ahora hay que buscar otras formas, ¿no? Porque si no, claro, nos quedamos con una parte pequeña, ¿no? Sí, en mi casa, mis padres, los dos científicos, especialmente mi padre con un empeño clarísimo en que sus tres hijas fuéramos ingenieras, pero luego además también por parte de la familia de mi madre hay varios científicos también, uno de ellos de robótica en el CSIC y esa fue la suma de todo lo que a mí me llevó primero a la robótica, después a estudiar un doctorado y ya finalmente dedicarme a la investigación. Me dediqué a la investigación cuando entré en contacto con, haciendo el proyecto de fin de carrera, entré en contacto con los robots de verdad, cuando dejó de ser algo teórico y empecé a palparlo, claro, claro, empecé a palpar, a programar y eso me entusiasmó y entonces sí que yo pues no me veía la verdad trabajando en una consultoría o en una empresa haciendo algún tipo de trabajo repetitivo, ¿no? La creatividad que, bueno, pues que quizás sea una de mis características, ¿no? Y ahí lo podía explotar. Así que, bueno, al final fue la suma un poco de todo, ¿no? Pero sí que la influencia familiar ha sido clarísima. ¿Y qué importancia tiene el tener referentes? El objetivo de este proyecto es visibilizar mujeres como tú en el ámbito de la ciencia y la tecnología, pero siempre, y lo has comentado en más de una ocasión, y lo comentamos con las otras protagonistas de los murales, también las artistas, que los libros, en los libros no encontramos referentes de mujeres. ¿Cuán importante es para una chica proyectos como este o que un libro de su curso os muestre a vosotras? Pues está muy relacionado con lo que acabamos de comentar, ¿no? Las mujeres que al final nos dedicamos a la ciencia tenemos una clara influencia familiar. Hay algo, un referente familiar, un entorno familiar, pero hay otras, muchas chicas que no tienen esos referentes. Y es necesario que se cambie la visión que tienen la mayoría de las chicas y los chicos, en general, la ingeniería, como algo de chicos, es como algo muy masculino, algo en lo que ellas no pueden realizarse como mujeres, a lo mejor, algo que las va a estigmatizar como frikis, como raritas. Es verdad que además el momento en el que se deciden las carreras científicas es un momento en el que la persona es muy vulnerable realmente a las opiniones de los demás y por tanto pues esa visión que puedan tener los demás de uno afecta muchísimo, ¿no? Entonces esa visión de que el que se dedica a la ingeniería es un fliki, es un rarito, es el típico que descuida su imagen y además siempre en masculino, ¿vale? Entonces creo que es muy importante, primero, evidentemente que vean que hay mujeres que se dedican a esto, es importantísimo. Segundo, que esas mujeres sean contemporáneas y cercanas y que vean que es una persona con la que se pueden cruzar por la calle o tomarse una cerveza o hablar de cualquier cosa, que son personas como ellas. Es lo que te decían los alumnos y las alumnas después de la inauguración del mural, tuvieron esa oportunidad de hablar directamente con la protagonista del mural, que es alguien cercano. Claro, claro, exactamente. Yo creo que es muy importante que se puedan sentir identificadas, decir, no, si es que esta persona, yo podría ser como esta persona, porque, bueno, pues es una persona normal, ¿no? Además también es importante, sobre todo en el ámbito de las ingenierías, desmitificar esa necesidad de ser superdotado para hacer una ingeniería. Falso, totalmente falso, como cualquier carrera hay que trabajar, hay que estudiar, son carreras difíciles, evidentemente, pero que lo que requieren es una dedicación, un esfuerzo, un tesón y un tener claro cuál es tu objetivo. Y es una cuestión de trabajo, no es una cuestión de, no, es que hay que ser superdotado para hacer esto. Lo que es fundamental es la vocación, como en cualquier otra disciplina. Si no tienes vocación, va a ser muy difícil que te motive, que te interese y, por tanto, que le dediques tiempo y esfuerzo. Entonces, la orientación es importante, pero es importante que esa orientación permita a los chicos y a las chicas elegir libremente su vocación. Es decir, que esa orientación no vaya ya predefinida por unos estereotipos que lo único que van a hacer es lo que está pasando, que al final haya carreras de chicos, carreras de chicas, profesiones de chicos, profesiones de chicas, y eso es lo que no puede ser. Entonces, tenemos que quitar esas barreras, dejar a la juventud que decida libremente cuál es su vocación y no estigmatizar para nada ni las carreras profesionales y mucho menos, pues eso, decidir qué es para unos y qué es para otros. Y por eso creo que los referentes son importantes. Decía la ministra, Diana Morán, muy en sintonía con lo que estás comentando recientemente, decían, nosotras no somos las trabajadoras y ellos los brillantes. No podemos seguir condicionando ni capando los sueños de las niñas, que están destinadas también a cambiar los sesgos del mundo desde su mirada innovadora. Es lo que define el camino anterior o la idea principal del entorno en el que nos hemos movido tradicionalmente, Elena. Estamos capando esos sueños de las niñas. Por un lado, totalmente de acuerdo, es lo que te digo, una niña que tiene inquietudes tecnológicas y desde la juventud el mensaje es que eso es de chicos y que se dedica a eso, es rarita, evidentemente esa chica nunca se va a dedicar a eso, se va a ir a aquello en lo que la sociedad no la estigmatice, porque, por lo que te digo, es un momento, la adolescencia, en la que son muy vulnerables a lo que le digan los demás. Entonces, por supuesto, pero es que el verdadero problema es de todos, es de la sociedad. Es decir, lo que estamos haciendo es quedarnos con la mitad del talento y estamos perdiendo la otra mitad. Y yo tengo la experiencia, porque tengo dos equipos, uno en el CSIC, otro en Marcy Bionics, y te puedo garantizar que el que los equipos están equilibrados en materia de género es importantísimo para cumplir los resultados de forma eficiente, porque somos totalmente complementarios. La forma en la que abordamos los problemas, resolvemos los trabajos y lo que cada uno aporta al equipo, porque no se puede hacer nada si no es dentro de un equipo, nada se puede conseguir en solitario, tiene que ser en equipo. Lo que cada uno aporta a un equipo, si los equipos no son mixtos y están bien equilibrados, no funcionan bien. Como funciona bien es aportando el equilibrio en ese sentido. Entonces, tener equipos altamente cualificados y que se compenetren y estén equilibrados en ese sentido, es fundamental para que los proyectos funcionen, para que los resultados lleguen, para que sea eficiente. Entonces, por un lado es no perder la mitad del talento, cuando además hay vocación y por supuesto hay muchísimo que hacer, y por otro lado es que es ralentizar el progreso si no lo hacemos de esa manera. Yo creo que estas iniciativas son necesarias y por tanto creo que es un acierto y tenemos que conseguir equilibrar esa balanza, que haya cantera. Porque yo en mi empresa tampoco he conseguido todavía el equilibrio completo, porque me falta cantera. Me falta cantera en las ingenierías DIP, porque es verdad que sí que empiezan a llegar las chicas a las bioingenierías, pero cuidado, que una bioingeniería no es la ingeniería que trabaja en bio. Para hacer algo como esto, lo que necesitas son expertos en ingeniería electrónica, en ingeniería mecánica, en ingeniería del software, es decir, gente que conoce con profundidad una materia muy concreta y está muy especializado. Y es integrar todo eso. Entonces, ahí también hay un poquito de confusión. Las chicas dicen, ah, pues bioingeniería porque yo quiero aplicar la ingeniería a la salud. Cierto, pero si tú lo que quieres es desarrollar tecnología DIP profunda, no es bioingeniería la carrera. Tendrás que decantarte por un diseño mecánico, o sea, una ingeniería mecánica, una electrónica, una tecnología más robótica, que sería ingeniería automática y robótica. Es decir, DIP tech es la ingeniería más básica, más pura, más profunda. Y ese es el porcentaje de chicas en esas carreras, es en torno al 10%. Entonces, eso es donde tenemos que trabajar. Vamos a ir cerrando, aunque lo has comentado antes, algunas ideas principales. Entonces, queremos acabar con un consejo, con un consejo para esas chicas y chicos también que quieran dedicarse a ese mundo de la investigación que a ti te entró directamente desde casa. Mi consejo es que traten, yo sé que es difícil, pero que traten de ser introvertidos en esa decisión y pensar exclusivamente en lo que realmente les motiva, les mueve, les llama la atención. Que eso todos lo sabemos. Cuando vemos algo que nos captura y que nos atrapa, lo sabemos. Y que en ese momento traten de olvidarse de todo lo superficial y todo lo que les rodea y que les puede estar diciendo esto o no, por lo que sea, por tal o por cual. Es fundamental, y no hablo solo de la ingeniería en general, para cualquier vocación, que seamos sinceros con nosotros mismos, que seamos capaces de decidir aquello que nos motiva. Porque para tener éxito tienes que dedicarte a algo que realmente te gusta y te motiva. Y eso, para mí, esa es la receta. Y eso es lo que yo le diría a todos los chicos. Chicos y chicas, y que se olviden de prejuicios y de estigmas sociales y todas estas historias. Pues con esa receta cerramos esta agradable conversación. Elena, muchísimas gracias de nuevo por esta entrevista y, como decíamos al principio, por formar parte de la nómina de Mujeres de Dona y de Ciencia. Muchas gracias. Un honor estar ahí, en esa lista de grandes mujeres. Gracias. 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 Gracias.